¡Pelota va a creer! ¡Coma, lo anda, Comal! ¿Ah? ¡Así estás a pedir pingar y adiós! ¡Ay, Dios! ¡Bravo, bravo! ¡Márquenle! ¡Márquenle! ¡Qué regalito le dio popcorn! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Márquenle, Dios! ¡Márquenle, Dios! ¡Hulio, ya vení para el barco! ¡No lo tocó, lo tocó! ¡Ya cuenta! ¡Vuelo, ven! ¡Vuelo, ven! ¡Hulio! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Qué golazo fue ese de, 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 de Osvaldo! ¡Ah, ya vino, los tocó, oiga! ¡Ya va a ver, oiga! ¡Roja! ¡Ah, ya vino, los tocó, los tocó! ¡Ah, ya vino, los tocó, los tocó! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Por qué le sacaron a María? ¿Por qué le sacaron a María? Porque se pasó para Lili y no jugó O sea, no puede cruzar De media luna Jueguen gente, jueguen El Comal se rebusca Comal ¡Eso! ¡Huela! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! No la valieron Ah, pues no ha hecho el gol entonces ¡Golazo! ¡Huela! ¡Huela! ¡Corecito! ¡Pangale las pilas, corecito! ¡Cris! No es que Cruz anda jugando bien ¡Eso, Cruzito! ¡Eso, Cruzito! ¡Vamos, vamos, Cruzito! ¡Uy, gol! ¡Eso! ¡Uh! ¡No, abre cama, Cruzito! ¡Ahí la me siento! ¡Me siento! ¡Ah, sí, cierto va! ¡Jueguen, jueguen, jueguen, jueguen! ¡Jueguen, jueguen! Dejen que ya vamos a pedir otra hora Si, dejen, dejen Pidió a mamá más, va No, como agüatero, dice que lo quieren, dice ¿Qué pasó? ¿Está disponible o no? No, vamos a jugar a otro tipo Ya estuvo pues Ya estuvo pues, cama Ya fueron, a ver, espérense, relájense ¡Una segunda! ¡No queda más fuerte! ¡Es lo que le paga! Pero va a ver si le da, hace una media hora ¿Quién lo tiene apresurado? ¿La quinta en suena la leyenda? ¿Ah? Ah, Joelle 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 Bueno, yo por Joelle me lo puedo No se toman los pobres ¿El que vive ahí por la sede? Ajá ¿El que era el que iba en leche antes? Ah, pues Joelle Ah, entonces cama no No, cama suele hacía daño para la... ¿No se hacía daño? ¿Usted va a jugar en leche? Sí, cierto yo porque eso le hace daño cama es leche y es que ya sintieron que le están ganando mexicana tenemos para empatar todavía hoy 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 ya callos bien bien dicho bien bien aquí ve aquí ve no me ve solo este aquí ve aquí atrás no dejen a Osvaldo solo cuide mi espalda a Osvaldo Osvaldo está solo vamos 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 uy sustito tranquilo sustito uy sustito que esto lo mata uno ha sido Osvaldo tira uno te respeto que hasta duelen que se juega el diablo se está poniendo más emocionado es que como ya es el último ya es falta ya desempatamos va si ya 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 casi no cambio 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 pero de ellos ah si si ah chui va a entrar a jugar uy casi cuiden al de rojo cuiden al de rojo eso que dice que dice ah mexicano salite mano 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 vaya 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 roja roja ven juegue 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 bueno buena 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 eso ale eso ale juegue ale ya no si se dejan ganar aumentos dice cama dice macizo que aumentó para que eche el gol se me cae la cara de vergüenza vaya a maría vamos Ale eso eso Ale aumenta bien Ale eso si se hace eso esta duro jueguen 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 que paso que paso vaya a como van como 5 a 5 empate eso estuvo bueno tranquilo Chocoyo tranquilo Chocoyo este Choco anda ahí prendido en llamas este hombre y mira Choco mira Choco Choco dale a Henry fuera hay en 7 uuuy chale chale cambia Chocoyo no Chocoyo se lo frego se lo lesionó y yo creo que igual que yo se lesionó tenia que tirarla no no